Y no se olviden de dejar su like y suscribirse para más contenido. Papi, parece que se esta volviendo igual que el público. No nada papi, ya te dije. Papi, 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 tu viejo. Oye, off-hand-views. Al ir a mi cuenta, sé que tú sabes. Pero pídele a los del público. Hay otros que sí tienen buena medalla, algunos llegan al Divino y ellos lo hacen. Papi, yo nada. Yo soy, aunque no crean, a mí me estresa jugar ranked bajos. No me da, no me sofoca. Pero si no me haces daño, ¿por qué me pegas? Ya papi, ya papi, ya, 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 ya. ¿Qué pasa? Pero si, yo gané. Gracias, y disfruté. 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 They're unstoppable. ¿Qué? 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 ¿Quién? ¿Qué...? ¿Quién? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!